Sé feliz, come saludable, haz ejercicio, duerme ocho horas, sé exitoso, ama lo que haces, encuentra el amor de tu vida, viaja, sé positivo. ¿Es esta la fórmula para la felicidad? Todos nos dicen cómo se debe vivir, pero ¿es esto lo que quiero? ¿O es lo que los demás me dicen que debo querer? Nosotras somos Paulina, Elisa, Giovanna, Monse y juntas te damos la bienvenida a esta aventura en la que descubriremos que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras! Hola, bienvenidos a este episodio de Espero que te quieras. Estamos súper felices de que hayan decidido acompañarnos para continuar con el tema de límites sanos. En el episodio anterior nos quedamos con reflexiones muy importantes sobre por qué es valioso establecer límites con las personas que nos relacionamos y ser asertivos. Creo que este es un tema con el que la mayoría de nosotros nos podemos relacionar de una u otra forma porque ¿quién no ha batallado con decir no alguna vez en su vida? El terminar accediendo a algo que no queremos hacer por pena de negarnos o por pena de decir lo que en realidad queremos o sentimos. El día de hoy vamos a hablar de este tema, de cómo lograr decir que no sin sentir esta culpa o esta vergüenza, pero también queremos entender por qué se nos dificulta tanto. ¿Qué hay detrás de este miedo de decir lo que en realidad pensamos y establecer límites con las personas que nos rodean? Y nuestra invitada del día de hoy se llama Talina Cuen y tiene un currículum increíble. Talina es psicóloga clínica egresada por la Universidad Autónoma de Baja California con 10 años de experiencia en el área, alternando trayectoria en el ámbito educativo, docente y orientadora, así como en el sector gubernamental en seguridad pública del estado de Baja California. A partir del 2016 fue certificada como terapeuta online por Terapia en España, brindando consultas virtuales en el continente americano y europeo. Actualmente dedicada a la psicoterapia cognitivo-conductual en adultos, enfocado totalmente en el cambio y evolución del sistema de creencias de cada paciente. Pero, ¿por qué no nos cuentas más sobre tu experiencia en tus propias palabras? ¿Quién es Talina? Hola, muy buenas tardes. La verdad estoy muy contenta de estar aquí. Ya había querido estar con ustedes y por azares del destino, por azares de mi vida privada no había estado, pero yo creo que lo más predominante son los 10 años más que cualquier otro título, lo que me ha dado la experiencia y el desarrollo de sentido común también para entender y comprender la psique humana, más allá de cualquier título, es cada paciente, ¿no? Cada paciente, cada año, cada año en el cual me he desarrollado y las diferentes áreas, la verdad, me han nutrido mucho, me han nutrido mucho y creo que esos son como los ingredientes básicos para poder dar y poder estar con cada uno de los pacientes en psicoterapia, tanto virtual como presencial, que por el momento estoy totalmente virtual, pero creo que de eso se trata, de eso se trata Talina, ¿no? Son 10 años de experiencia que van empezando para mí, porque yo creo que me queda muchísimo por delante para poder llegar a este entendimiento total. Muchas gracias por aceptar la invitación, Talina. Y para empezar con nuestra plática, Talina, ¿nos puedes explicar brevemente qué son y cómo se ven los límites sanos en las relaciones interpersonales? La verdad, cuando yo escucho el tema límites personales, es un tema base, totalmente base para todas las relaciones, todas las relaciones interpersonales. Si nosotros realmente trabajáramos en los límites, evitaríamos muchísimas desgracias emocionales futuras, ¿no? Así le voy a llamar. ¿Por qué? Porque si trabajáramos más en esta parte de poner en claro qué es lo que es adecuado, no adecuado o negociable para mí, pudiéramos llevar relaciones más sanas y en todas las esferas, ¿eh? No nada más, a veces como que lo queremos enfocar mucho en la pareja, pero la realidad es que desde la familia nuclear hasta la familia que empezamos a formar nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones de amistad, creo que es un todo esto de los límites. Si nosotros fuéramos un poco más educados en salud mental en cuanto a los límites, pudiéramos también tener una calidad de vida que nos llevaría a poder estar más equilibrados emocionalmente, ¿no? Sin tanto, sin tanto contratiempo, sin tantas emociones reprimidas. ¿Por qué? Porque al final los límites, y ya más adelante te los voy a platicar esta parte, tiene mucho que ver con las emociones reprimidas que no pude sacar en su momento porque al final no delimité como tal, como tal cual dice la palabra, ¿no? Lamentablemente hay un malentendido, es un tema súper subjetivo, ¿eh? Porque cuando decimos límites muchas veces como que confundimos con confrontación, como que creemos que yo pongo un límite y yo ya voy a decir lo que no está bien para mí, lo que no quiero, y tiene que ver con eso, pero no en el sentido confrontativo como lo creemos a veces, ¿no? Y creo que ese es un punto importante, saber que poner límites no es confrontar como tal, no es enojarnos, no es ser egoísta, porque también es otro malentendido que hay por ahí, que porque yo pongo y establezco estas barreras de saber cuándo sí, cuándo no, y cuándo puedo llegar a un acuerdo, entonces ahí se me tacha como egoísta o egocéntrica o que estoy metida en mí misma, ¿no? Y creo que la confusión de límites es lo que nos lleva a hacerlos tan vulnerados. Es un tema muy subjetivo también, ¿no? Entonces por ahí tengo que decir esta parte. Es tan subjetivo que como ustedes pueden darse cuenta, cuando vamos a tomar un café con una amiga o con unas amigas que platican sobre su historia personal, muchas veces nuestro diálogo interior dice yo no permitiría esto, ¿no? Yo no permitiría esto, lo que ella está diciendo. Ya si nos atrevemos un poquito más, ahí vamos a decir, ¿no? De que yo no permitiría lo que tú haces o ejerces con tu pareja, pero la realidad es que también los límites son muy, muy personales, ¿no? Y creo que en esclarecernos y saber qué es para mí lo importante, es como poner las cartas sobre la mesa. Son personales e intransferibles. Lo que yo creo que se puede llegar a acordar con el otro y lo que creo que no es adecuado, ¿no? Eso no lo permito. Creo que en este cuadro, si yo lo pudiera resumir en eso, los límites personales es esto, ¿no? Lo que les acabo de decir. Esas son las cartas sobre la mesa que todos en teoría deberíamos de poner, pero al final por ahí hay una confusión de roles porque tenemos también una cultura que nos ha llevado o nos ha encaminado a que se pongan como un poquito turbios estos límites y más adelantito les voy a platicar esta parte. Los límites emocionales tienen que ver también con toda nuestra historia, ¿no? Y creo que por ahí va el intro principal de lo que se trata el tema. Me voy a remontar a épocas pasadas. Me voy a regresar a cuando éramos niños, ¿no? No sé si a ustedes les llegó a pasar. Y es muy, muy cultural también, ¿no? Llegar a una reunión familiar y que de niño me dijeran, saluda, ¿no? Saluda y ya saludé. Y me dicen, pero dale un beso, pero abraza a tu tío, ¿no? Pero acércate más. Entonces creo que ese es nada más un claro ejemplo, ¿no? De cuando nosotros empezamos a perder los límites desde que somos pequeños porque no tenemos como ese libre albedrío porque obviamente somos pequeños, pero como padres también educamos a eso, ¿no? Educamos a no tener como ese sentido de decir aquí no. Puedo saludar como cortesía, pero no voy a ser espontáneo en el afecto que yo quiera dar, ¿no? Entonces los límites tienen que ver también con forzar. Me regreso a esa parte de la niñez porque también es importante acordarnos de nuestra propia historia de vida. Cuando nosotros estamos en este bloque que se llama niñez, tenemos los significados absolutos de todo, no nada más de este tema, ¿no? De lo que yo creo que es el amor, de lo que yo creo que es la pareja y todos esos significados son ejemplo de lo que yo estoy observando, ¿no? Yo como niño lo observo y yo creo que eso es el amor. Obviamente vamos creciendo, evolucionando y a través de la experiencia esos significados se van modificando. Y no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Y yo voy a hablar por acá, voy a hablar de mi parte personal también para poder hacer como un ejemplo. Yo creía que el amor era así, tal cual como yo lo observaba con mi papá y mi mamá y yo fui creyendo eso y obviamente cuando yo era adolescente intentaba que se acercara a eso, ¿no? A que se acercara a eso que para mí era el amor. Voy evolucionando y me voy dando cuenta que eso sí es amor para ellos, pero yo ya tengo que llevar a un nuevo significado. Y en ese nuevo significado ya me doy cuenta que yo ya quiero otros ingredientes, ¿no? Y es así como tenemos el criterio y el sentido común a cierta edad para decir para mí el amor ya no es lo que yo creía de niña, es esto, ¿no? Y así van madurando los significados. Así como les puse este ejemplo, tal cual los límites. Si yo estoy observando, y voy a poner un ejemplo básico, ¿no? Si yo observo que en mi hogar de niña los límites están dados en que mi mamá tiene que lavar los platos, tiene que hacer comida, tiene que atender a mis hermanos, tiene que llevarme a la escuela. Y mi papá es el proveedor y al final ese es el acuerdo de ellos, ¿no? Al final ellos son los límites que ellos tienen. Son hasta cierto punto respetables porque ellos tienen ese acuerdo. Sin embargo, yo observé eso y yo creo que esa es la verdad absoluta. Entonces, voy creciendo, voy creciendo y al final yo hasta llego a ver raro cuando el hombre no es el proveedor porque el límite en mi casa era que él es proveedor y que mi mamá pues tiene que quedarse en casa, ¿no? Y cuando yo veo que las mujeres salen, pues se me hace muy raro. Ya como que lo empiezo a ver normal porque veo que cada vez es más frecuente. Obviamente evoluciono, llega a la mayoría de edad, empiezo con un criterio más sólido, con un sentido común más amplio y me doy cuenta que esos límites que mi mamá ponía no son los que yo quiero poner en mi nuevo hogar que yo voy a crear, ¿no? Entonces, ahí yo ya maduré el concepto. Sin embargo, es bien complicado, ¿no? Se escucha como muy fácil esta transición que hice, pero llegar a esta etapa es complicado porque llegamos a esta etapa y cuando yo ya tengo conciencia de lo que observé y de lo que no quiero para mí, estoy en una lucha interna. De mi inconsciente, porque surge mi inconsciente cuando yo actúo como mi mamá, cuando yo permito lo que mi mamá permitió, pero cuando yo ya sé mi parte consciente y mi parte madur, que maduró el significado, lo que son los límites, cuando esas dos partes están en conflicto, es ahí cuando se puede distorsionar un poco el límite, ¿no? No sé si me expliqué con este significado que di acerca de nuestra niñez hasta llegar a la etapa adulta, pero es bien importante, ¿no? Es bien importante y por eso al inicio yo decía, son personales intransferibles porque así como muy trillado el dicho dice, cada cabeza es su mundo, la realidad es que cada cabeza es su niñez, ¿no? Entonces, cada cabeza es el límite que yo creí adecuado, ¿no? Así que me regreso a ese cafecito que estábamos con las amigas y la realidad es que aunque a mí me parezca que mi amiga, la que está enfrente de mí, está muy distorsionado su límite, la realidad es que ella está basada en su experiencia, ¿no? Entonces, es por eso que también tenemos que tener ahora, vaya la redundancia, ¿no? Nuestros propios límites de saber hasta dónde yo puedo opinar o decir porque al final cada quien tiene que vivir su proceso en cuanto a esto de los límites. Talina, fíjate que me encanta que nos remontes a la niñez porque nosotras hemos comentado en varias ocasiones y en varios temas que muchas de las cosas que vivimos como adultos tienen su origen en la niñez. Y ya nos explicaste, creo, un poquito de qué es lo que se nos enseña en cuanto a los límites como niños, pero me gustaría que ampliáramos un poquito más ese tema y también que mencionáramos qué es lo que vemos como niños cuando intentamos poner un límite. Yo como niña me voy a poner en el rol de una niña, puede llegar a ser amenazante, ¿no? Esto tiene que ver mucho también con el tipo de personalidad y les voy a dar otro ejemplo, ¿no? La verdad me baso mucho en ejemplos porque creo que es la forma más sencilla también de poder entender temas que son cotidianos, pero a veces, la verdad es que a veces si te vas a los libros se escucha muy adornado y es la cotidianidad esto de los límites, ¿no? Una niña que tiene personalidad introvertida y se le empieza a forzar a que salude de cierta forma, que sea afectiva, que haga esto, esa niña, sus límites son no ser afectiva, o sea, no quiero ser afectiva, no tiene esa intencionalidad, no tiene esa espontaneidad de querer hacerlo, se le está forzando. Y esa niña, sí, en personalidad es tímida, se le está haciendo más introvertida de lo que su esencia es, ¿no? No sé si me explico. Entonces, creo que por ahí, como niños, también se nos va fabricando ciertas ideas y ciertas formas de percibir, ¿no? Cuando yo decía en un momento, en un inicio, yo decía, es un tema súper subjetivo, es porque es realidad, ¿no? Y como papás a veces decimos, esto es lo que está dentro de lo bueno y esto dentro de lo malo, ¿no? Y creo que todos tenemos por ahí historias, ¿no? Mi papá me decía que eso no lo debía de hacer. Mi papá me decía, y ya cuando crecemos como que decimos, bueno, como que eso pudiera, pude no haberlo hecho y no pasaba nada, ¿no? Y es esta parte, ¿no? También no permitir, no permitir desde niño no ser educado a poner límites. Y lo más natural y lo más asertivo es sentarnos y con un niño, porque nos tenemos que poner a la altura de un niño, explicar lo que es un saludo, porque al final es un acto de cortesía y educación, pero entender también que en el momento, cuando ya estemos en el plano social, por ejemplo, no se le puede obligar, ¿no? El niño puede poner sus límites y puede dar el saludo verbal, ¿no? Entonces, creo que por ahí también tenemos ese chip, y eso va conectado también a la parte cultural. Y la parte cultural, me voy a meter un poquito ahora, me voy a ir a la parte hispana, ¿no? Que me subo al tren como hispana. La realidad es que nosotros los hispanos tenemos una cultura de abnegación y culpa, ¿no? Muy, muy fuerte. Y pues no lo digo yo, ¿no? Lo dicen toda nuestra historia ancestral, que la realidad es que la culpa también desemboca en poner límites. Porque cuando yo los pongo, me siento culpable, porque ya soy otra, porque no debí de haberlo hecho. Y entonces es cuando empieza como una confusión. Y voy a poner ejemplos más claros, ¿no? Porque es muy común. Si ustedes se dan cuenta, un claro ejemplo es la familia Muégano, ¿no? Que obviamente la familia es el núcleo, es la base, ¿no? Es la base, la jerarquía de valores la que hacemos a través de la familia. Y realmente vamos a ser quienes estamos perfilados a través de la familia. Y obviamente, con las experiencias, ya nos vamos formando de otra manera. Pero la realidad es que la familia Muégano es un claro ejemplo y ustedes lo pueden observar. ¿Qué pasa con la familia? Que están todos unidos, que todo está muy bien, que todos están juntos, que no te preocupes, que vente para acá, que aquí puedes vivir, que aquí puedes estar. Se escucha muy bonito. Pero en el momento en el que aquí puedes estar y en el que estamos todos aquí en un mismo espacio, en un mismo tiempo, me da permiso a mí de opinar sobre tu vida, de decirte. Yo creo que eso, si tú le dijeras de esa forma, es que eso no lo debes de hacer. Entonces empezamos a escuchar, escuchar, escuchar. Y en este escuchar, no únicamente escuchar, la otra persona ya empieza a intervenir. Y ustedes pueden verlo, ¿no? Hay cuantos por ahí chistes, memes y todo lo que se puedan imaginar acerca de la suegra, ¿no? O sea, voy a decir un rol bien significativo. Porque yo no sé por qué en la vida la suegra, porque puede ser hasta la hermana, la prima, pero la suegra siempre es la que no sabe de límites, ¿no? Siempre va e interviene en la pareja. Obviamente, esto también viene de nuestra historia, de nuestra historia de decir, pues bueno, es que es mi mamá, ¿no? O sea, ella es mi mamá y puede, o sea, puede decir. Y es que ella, y tenemos como muchos, como muchos significados de lo que es la familia en cuanto a meterse, en cuanto a estar, en cuanto a decir. Y creo que por ahí tenemos muy, muy confundidos los límites familiares, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con nuestra cultura. Porque si ustedes lo observan, y me voy a ir a esta parte o aquí, estando en frontera, nos podemos percatar que el estadounidense no es así. Realmente, los límites están claros, están dados y no hay una interpretación de ello. Porque aquí viene lo bueno, ¿no? Que cuando ponemos límites hay una interpretación de por medio y por eso no los ponemos. Ejemplo claro, ¿no? Si yo le digo que no quiero que su mamá esté viniendo todos los viernes, sábados y domingos por la tarde, ¿él va a pensar qué? O le va a decir a ella y ella va a interpretar o cuando lo deje de hacer ella va a pensar que porque yo... Y empezamos con una interpretación de muchas, ¿no? Unas novelas mentales por ahí y creo que esos son uno de los puntos también de confusión, ¿no? Y hago la comparativa porque al final tú te puedes percatar un estadounidense pues no va a pensar todo eso, ¿no? O sea, realmente ese es el límite y eso es lo que hay y punto, no hay interpretación y aquí sí es como lo decía en un inicio, las cartas sobre la mesa, esto es negociable, esto sí y esto no y no hay interpretación a ello. Totalmente, Talina, me encanta cómo lo dices y lo cuentas porque a mí me pasa mucho que al momento de establecer límites me siento egoísta y hablabas de culturalmente esas son algunas de las percepciones y a mí me gustaría preguntarte ya hablando de la cultura, ¿qué percepciones erróneas existen sobre la asertividad y el establecer estos límites? Un ejemplo muy importante que rige nuestra cultura y que está ahorita muy significativo es el machismo el machismo realmente si tú te percatas el machismo no es más que plenos límites si realmente yo pongo límites si yo realmente así como tú lo decías la asertividad si yo aprendo a ser asertiva entre lo que permito o no permito y voy a negociar con el que tengo enfrente y no me voy a ir directo a la relación de pareja me voy a ir a todas las relaciones el machismo no está nada más en un hogar o en cuatro paredes que se llaman casa está también en el trabajo también en la parte laboral si yo aprendo a levantar la mano de una forma asertiva como tal cuando digo asertiva tiene que ver con la parte de la comunicación si yo aprendo a comunicar creo que es una palabra clave para poder poner estos límites el machismo como tal en nuestra historia cultural también lo podemos observar como transgredir cualquier límite personal que vaya a someter a la persona y empecemos a hacer como algún recuento creo que todas hemos sido víctimas en algún momento en mayor o menor escala y cuando digo cuando hablo de esta parte que no es muy objetiva es porque a veces no nos damos cuenta es como silencioso como que va llegando va llegando y ya después hacemos un recuento y decimos pues bueno yo creo que esta persona como que transgredió los límites y esa es la parte que no es tan objetivo no es tan objetivo esto de de delimitar o decir hasta aquí o hasta aquí ya no entonces creo que no sé si contesté tu pregunta pero la parte de la asertividad está vinculado a la comunicación como yo me puedo conectar con el otro como yo también puedo dejar de callar porque al final también tiene que ver con eso todo lo que callamos y como yo puedo realmente entender que a pesar de que yo no aquí hay algo bien importante no porque yo no haya puesto límites anteriormente no quiere decir que no los voy a venir a poner ahora en una misma relación se pueden poner límites asertivos y la relación puede continuar es un proceso tal cual la otra persona también se va a reeducar a estos límites hay por ahí un dicho que yo muy coloquial que yo siempre digo que es tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata la realidad es que si yo desde un inicio obviamente los hubieras no existen pero si yo hubiera establecido dicho que es adecuado para mí probablemente no se hubiera desarrollado esto esto y esto que está pasando ahora ya está desarrollado por alguna por X o Y se desarrolló desembocó a la mejor en esta discusión en esta problemática ya estando en esa problemática puedo resolverlo puedo levantar la mano y decir a ver me voy a sentar y a través de la comunicación quiero llegar a acuerdos quiero poder negociar entonces entendamos que todo es un proceso Talina y ahorita que nos cuentas esto sobre poner límites de una manera asertiva porque nos cuesta tanto trabajo decir no y poner estos límites ¿por qué le batallamos tanto con eso? Es bien importante esta parte de decir no y no me dejarán mentir ustedes yo creo que con el tiempo aprendes a decir no no se nos educó realmente como que la vida y por ahí los deslices por ahí de que nos caímos que nos levantamos aprendes como a decir que no como a través de la experiencia ¿no? por lo mismo ¿no? porque al final no se nos educó como tal no se nos educó así por cómo nos íbamos a ver ¿no? y si ustedes se pueden dar cuenta no se nos educa a decir sí a todo o acceder porque se ve mejor porque es más empático porque vas a ser más aceptado y al final la madre de todo esto de no saber decir que no es el miedo siempre hay un miedo detrás fondo el miedo a perder ¿no? eso es muy predominante si yo pongo límites puedo perder y me voy a todas las esperas si yo pongo límites en mi trabajo a mi jefe que al final siento que me carga mucho la mano que de repente hace comentarios de repente usa el sarcasmo si yo empiezo a poner límites él puede usar represalias ¿no? y entonces me va a cortar las horas de trabajo o me va a poner más carga y al final yo tengo que llegar a mi casa porque tengo una familia y eso no me conviene y me da miedo aparte perder el trabajo entonces hay un trasfondo de miedo me voy a ir al área de pareja la verdad es que si yo empiezo a poner límites ahora en mi relación de pareja la conclusión es que a lo mejor el otro no acepta estos límites y esa persona se va y al irse tengo que tocar con mis vacíos y mi soledad y eso es catastrófico no lo quiero hacer me da miedo ¿por qué? porque hay una raíz de todo esto y la realidad es que bueno la parte laboral pues ya la vemos clara es una situación también es una situación también tiene plano por ahí cultural y la parte de pareja podemos ver también en que hay un miedo total y ese miedo total de estar con uno mismo es no conocerte creo que lo más débil lo más débil de los límites personales es no saber ni siquiera qué es bueno y malo para ti la verdad esas dos palabras muy rara vez las uso no me gusta decir bueno malo porque es muy ambiguo pero es esta parte que yo les decía lo que es aceptado no aceptado para ti o lo que se puede negociar si está confuso eso no vas a saber decir que no porque el otro puede venir y darte su cátedra y tú vas a decir pues bueno yo como no tengo la mía pues no tengo no tengo más que decir y accedo y creo que nuestra vulnerabilidad en este aspecto es lo que nos hace no saber decir que no hay algo también muy cotidiano evitar confrontaciones la verdad para qué le digo si ya llegué a trabajar yo ya llegué cansada del trabajo él llegó cansado del trabajo para qué hago un pleito para qué me meto en una bronca ahorita si no están los tiempos si está mi hijo por ahí entonces creo que por ahí hay un malentendido que regreso al inicio no es que vayamos a la confrontación como tal y no es que la evite para más problemas la realidad es que no sabemos comunicarnos aceptivamente y como ya educamos al otro también porque al final nos reeducamos constantemente de ida y vuelta como ya educamos al otro a esta parte ambigua de no saber comunicarnos el otro ya da por hecho da por hecho que así son las cosas y así tiene que ser entonces creo que como tal es el miedo el miedo y también hay un sentimiento de culpa por ahí como lo platicábamos hace unos momentitos el sentimiento de culpa de si yo le digo se va a sentir mal si yo le digo que así me voy a escuchar me voy a escuchar enojada me voy a escuchar como muy confrontativa no lo va a entender y es cuando empezamos a decir pues bueno y a lo mejor se siente mal porque no porque le estoy explicando lo que no me gusta y lo que me gusta entonces creo que ahí nos metemos ya en la vida estamos viviendo la vida del otro y dejamos de vivir nuestra propia vida que al final no sabemos cuáles son nuestras necesidades nuestros gustos nuestras prioridades y estamos nada más como si nos hubiéramos embonado en las del otro creo que esa pero si resumo esta pregunta el miedo el miedo es lo que lo que nos invita a decir sí 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 siempre a pesar de mis necesidades Salina y creo que con todo lo que estás comentando se me hace evidente que los límites son algo que todos tenemos que establecer en nuestra vida ¿no? pero ¿cómo me doy cuenta si yo soy una persona que de verdad necesita aprender a poner límites como que no tengo esta práctica implementada y si yo soy esa persona que necesita poner límites ¿cómo los empiezo a hacer? y creo que esa pregunta va muy enfocada a lo que nos acabas de decir cuando no lo has venido haciendo y te sientas por ejemplo con tu pareja con un familiar o con una amiga y de repente quieres empezar a poner límites pues probablemente la primera reacción no va a ser ay sí qué bueno que por fin me estás diciendo que no ¿no? creo que al principio va a ser un poquito tal vez incómodo o no lo van a recibir como nosotros esperamos ¿cómo lo hacemos entonces? tal cual es un proceso es un proceso que lleva lleva sus tiempos y lleva sus formas ¿no? para empezar nos tenemos que dar cuenta esa es la del primer paso darnos cuenta que algo está pasando les voy a ser bien honesta la verdad es que la mayoría de las personas sí nos damos cuenta contrario a lo que pensamos a veces a veces decimos es que ella no se da cuenta es que no se percata ¿no? no la realidad es que sí nos damos cuenta sí nos damos cuenta sin embargo dejamos pasar dejamos pasar dejamos pasar obviamente en ese dejar pasar activamos nuestros mecanismos mecanismos de defensa hacemos como que no pasa minimizamos y llega un momento en que normalizamos las situaciones pero la realidad es que sí nos damos cuenta pero ya dejé la conciencia a un lado ya me metí en esta parte de hacerlo normal ¿por qué? porque al final es más es más llevadero hacer como que que no pasa nada ¿no? que todos los días estar pensando o estar rumbeando en mi cabeza estar con ese pensamiento obsesivo de debo de hablarlo debo de decirlo y no hacer nada ¿no? entonces creo que si nos damos cuenta empieza a haber disfuncionalidad también en las áreas y empezamos a percatarnos que cuando yo ya me doy cuenta y sé que no estoy bien en esta área a veces repercute en otra porque traigo la carga emocional cuando hay manipulación y chantaje es cuando también es un punto clave para darnos cuenta dejar nuestra vida de lado por vivir la vida del del frente es otro darte cuenta para poder resolver toda esta parte de ya me di cuenta ¿ahora qué hago? que aquí viene la respuesta a tu pregunta ¿cómo voy a poner límites si me cuesta? ¿no? si para empezar es muy difícil que yo pueda decir un no ahora ¿cómo voy a empezar a ordenar mi vida y establecer límites? primero tenemos que gestionar nuestras emociones empezar a entender ¿qué me causa? ¿qué me causa? creo que empezamos a valorar las áreas de vida en donde he dejado de ser yo como lo dije en un inicio estar claros y claras en lo que yo voy a aceptar esto es aceptable esto yo lo acepto esto no lo acepto y esto es negociable ¿no? y voy a poner a lo mejor un ejemplo muy básico ¿no? en la familia o en la pareja las salidas ¿no? a lo mejor yo puedo decir es que mi pareja no puede salir sin mí eso es lo que yo digo el que el otro quiera o que apruebe es otro boleto ¿no? y es lo que no entendemos a veces que yo hago mi idea como si fuera una generalidad y no nos damos cuenta que en estas cuatro paredes somos varios no somos somos varios me refiero a la familia o somos dos no somos solo yo ¿no? entonces gestionar y decir bueno eso es lo que yo pienso tú estás de acuerdo y si el otro se ve porque el otro tiene miedo a perder la relación o lo que sea ahí estoy invirtiendo los papeles ¿no? yo estoy ejerciendo ese poder y al final el otro no sabe poner límites ¿no? entonces me deja ser y cuando me deja ser pues yo sigo y sigo y sigo y al final si el otro me deja pues yo me voy yo me voy suelta ¿no? para hacer lo que yo quiero y yo voy a imponer mi voy a imponer lo que yo creo que es necesario y suficiente para mí y no estoy pensando lo mejor en la parte de pareja aquí me estoy subolteniendo los roles y esa persona ¿cómo le puede hacer? ¿cómo le va a hacer para que para establecer estos límites? el del otro lado el que está siendo sometido podemos decirlo entre comillas porque al final pues no es tanto someter ¿no? es un ir y venir porque también como yo les dije al final estamos aceptando esa interacción la realidad es que la comunicación de un lado y la negociación del otro creo que esta combinación nos va a llevar a poder saber qué es lo que queremos tanto para nosotros como para nuestras relaciones interpersonales y a veces nos podemos ir a lo básico nos podemos ir a agarrar una hoja y una pluma y escribir qué es lo que para mí es esencial qué es para mí lo no aceptado lo que ya no quiero en mi vida y qué es lo que puedo llegar a negociar con la otra persona ¿no? tal cual creo que teniendo esta base de ahí nos regimos y de ahí ya nos vamos para adelante entender que cuando empezamos este proceso de poner límites va a haber un sesgo a lo mejor es pequeño o a lo mejor es muy grande que en ocasiones sí la verdad es muy grande de culpa la culpa que me da el cambio ¿no? porque también a veces el otro me empieza a decir es que estás bien rara es que ya cambiaste es que bla 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 ¿no? y entonces yo empiezo a pensar que hay algo en mí ¿no? que yo estoy modificando mucho mi conducta que estoy dejando de ser yo que esa persona que el otro conoció ya no es y eso es esclarecernos ¿no? probablemente si estoy cambiando probablemente tengo que poner las cartas sobre la mesa y decir ¿sabes qué? esto es lo que yo estoy modificando para mi bienestar emocional ¿cómo podemos llegar a acuerdos? me gustaría escucharte y quiero que tú me escuches ¿no? entonces podemos llegar a acuerdos ¿qué acuerdos hay? obviamente el otro también tiene que llegar a un entendimiento de estos acuerdos ¿por qué? porque nosotros lo repito ya educamos al otro a que nos trate de cierta forma ¿no? entonces el otro también tiene que entrar y subirse a este tren de decir bueno entonces ambas partes tenemos que modificar y es un plano de conciencia de los dos lados ¿no? no nada más de este porque en el momento en el que yo tengo la conciencia de lo que de mis límites y el otro no los acepta hay conflicto y si el conflicto no se resuelve entender que entonces no es mi lugar ¿no? porque tampoco puedo vivir en conflicto eterno y es aquí cuando decimos bueno me quedo a través de la negociación y de la parte de la comunicación asertiva o me voy porque al final no es mi lugar entonces creo que creo que es un poco un poco de un poco de ambas ¿no? de ambos caminos los que los posibles que hay eso es en cuanto a la pareja también hay hay límites familiares ¿no? los límites familiares que también es medio complicado aquí porque aquí pues no puedo decir pues me voy ¿no? al final siempre van a ser mi familia mi papá siempre va a ser mi papá mi mamá siempre va a ser mi mamá y entender también que hay límites interiorizados es decir hasta cuándo y hasta dónde permito que cierta actitud rompa mi paz no nada más tiene que ver con lo que yo digo con lo que yo expreso ¿no? también es es hacia la parte interior que creo que es muy importante de empezar con el diálogo con este diálogo interior y decir esa actitud ya no me va a romper esa actitud ya no ya no me va a frijir ¿no? ese es el límite yo personal que pongo porque al final yo ya tengo mi propia vida y tengo que hacer lo que puedo con las herramientas que tengo Talina sé que las reacciones de las personas pueden ser un poquito adversas una vez que iniciamos con estos límites y pueden ser a lo mejor no muy agradables ¿qué nos recomiendas para sobrellevar todas estas reacciones negativas de aquellos a quienes incomodamos una vez que establecemos estos límites? esa pregunta es bien importante porque es una realidad y podemos ver no sé si les ha pasado si lo han escuchado pero cuando vamos a terapia a veces el otro nos dice ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? estás bien rara desde que fuiste a terapia ya todo está muy diferente ¿no? ya cambiaste ¿quién sabe qué pasó? la realidad es que el otro a veces no está preparado para este cambio hay ganancias secundarias y cuando yo les puse hace rato el ejemplo invertido y me voy a poner en ese rol de decir pues bueno es que si si siempre si siempre mis chicharrones han tronado aquí ¿por qué alguien va a venir a decirme que siempre no? si es lo que yo siempre he dicho si es lo que quiero que se haga y al final así ha sido la vida llevadera durante años porque la otra persona ahora viene y me dice que no entonces aquí me estoy invirtiendo ¿no? un poco para poder entender esta parte a mí me va a costar mucho trabajo comprender al otro que me venga a decir que ya las cosas no van a ser así que todo va a cambiar todo este tiempo he creído que somos súper asertivos ¿por qué? porque al final el otro ha callado el otro nunca me ha dicho ¿sabes qué? esto no me parece al final él se ha dejado llevar ante los límites que yo impuesto ¿no? entonces para mí va a ser como un golpe un balde de agua fría que me vengen a decir que todo se va a modificar yo digo a ver ¿qué está pasando? me voy a enojar ¿no? y obviamente con cierta personalidad me voy a enojar me voy a enfadar voy a sentir como que como que hay algo raro que está pasando y no voy a entender como la otra persona está entendiendo porque yo no llevo un proceso si yo llevo un proceso de concientización si yo me pongo consciente de que esta relación no está basada en los límites de los dos solo en los míos ya puedo aceptar y puedo negociar ¿no? y es entonces cuando voy a ceder ¿por qué? porque al final voy a valorar el vínculo que tengo con la persona y voy a ver qué hago ¿no? voy a ver qué hago con esta relación aquí es cuando ya se va a matizar ambas partes no siempre es así ¿no? obviamente la realidad es que muchas veces hay enojo hay enfado la mayoría de las veces hay mucho enojo porque ya no se el otro ya no está obteniendo lo que obtenía de nosotros y es aquí cuando nosotros tenemos que también entender que es un proceso paulatino también tenemos que dar tiempo que el otro comprenda no es que el otro como que no comprende y yo salga corriendo si mi interés es quedarme si mi interés es estar y yo creo que hay muchas cosas rescatables aquí puedo dar tiempo y espacio a que el otro también vaya teniendo este proceso de entendimiento de límites y es paulatino ¿no? poco a poco oye Dalina y sabes que yo me identifico mucho con este tema porque a lo largo de mi vida me ha costado mucho trabajo poner límites entonces me surge una pregunta ¿qué pasa cuando comienzas a decir no? o sea ya te cuesta mucho trabajo y estás en ese proceso aprendiendo a decir no pero empiezas a decir no pero dices no es que o no lo que pasa es como que dices el no pero seguido de una excusa o como seguido de una explicación que no quiero decir que tan válido porque creo que es válido dar ese paso de iniciar a decir no pero ¿qué tanto avance hay cuando dices bueno voy a decir no pero me voy a asegurar de que no estoy hiriendo los sentimientos de esa persona de que está entendiendo que no lo hago con mala intención ¿cómo le hacemos para hacer ya por completo ese como que rompe y dar el siguiente paso de nada más decir no pero gracias ok a veces decimos no y damos por ahí una justificación una justificación que le da cabida y que le da significado a este no porque decir un no es una palabra tan cortita y que hace sonar tantas cosas ¿no? la realidad es que vamos a ir poco a poco como lo dije hace unos momentos pero también darnos el proceso de la constancia entre más veces yo aprenda a decir que no si lo podemos hacer cuantificable porque cuando empezamos ese proceso podemos darnos cuenta que si yo desde enero hasta junio estoy entrenándome en poner límites y estoy entrenándome en decir que no va a llegar un momento en que esa justificación va a empezar a disminuir y paulatinamente se va a ir ya no va a haber justificación ¿no? si a mí me hace también sentir más cómoda hacerlo en un inicio lo puedo hacer y entendamos también que no vamos a cambiar de la noche a la mañana y no va a ser de blanco a lo negro ¿no? realmente ese tipo de cambio a veces rebota regresamos otra vez al no poner límites tiene que ser paulatino y tiene que ser poco a poco viviendo cada etapa del proceso si al principio lo voy a justificar si al principio voy a tener que dar una explicación también acepto tengo que aceptar también mi forma de evolucionar en este proceso ¿no? todos caminamos diferente cuando cuando hacemos cambios y si esa es mi forma de caminar la tengo que aceptar si para mí empieza a no ser asertiva esta parte muy probablemente más adelante ya que me entrene en esta parte de poner límites lo voy a ir disminuido lo voy a dejar de hacer pero obviamente antes tengo que irlo disminuyendo ¿no? entonces es el entendimiento y la paciencia del cambio conductual súper interesante todo lo que nos has compartido el día de hoy creo que para las personas que a veces nos cuesta un poquito poner límites vamos a aprender muchísimo de esta conversación lamentablemente ya se nos acaba el tiempo pero antes de despedirnos y de pedirte tus redes sociales y una recomendación me gustaría que nos dejes con una conclusión sobre este tema ¿qué nos recomiendas o con qué nos dejas o qué no podemos pasar por alto de todo lo que nos has compartido el día de hoy? bueno como resumen así tal cual lo voy a hacer muy muy concreto y lo voy a resumir a una palabra autoconocimiento entender quiénes somos qué es para mí lo que qué es para mí lo que quiero lo que no quiero y lo que puedo llegar a decir bueno esto lo puedo platicar puedo modificarlo pero tengo que tenerlo claro cuando yo no tengo claro todo esto muy fácilmente empiezo a creer a través de esa persona empiezo a ver la vida a través de esa persona entonces yo no tengo límites los límites son los que pone la otra persona y creo que la palabra así base clave es el autoconocimiento los años nos dan autoconocimiento la verdad es que la experiencia nos empieza a dar autoconocimiento los errores también nos lo dan los procesos terapéuticos nos lo dan entonces podemos podemos agarrar diferentes herramientas para poder conocernos si yo les estoy muy honesta la palabra se escucha se escucha muy sencilla pero es una de las cosas más difíciles que hay poder conocernos a nosotros mismos y para prueba a veces en sesión yo pregunto háblame de tu mamá háblame de tu hermano y nos vamos como hilo así fácilmente diciendo y cuando digo háblame de ti sí puedo decirlo pero hay un silencio al principio que no hubo en las otras relaciones entonces se escucha fácil autoconocimiento la verdad es que no es de las cosas más difíciles y es uno de los retos de nuestra existencia empezar a conocernos y entender también que nosotros somos seres evolutivos que para mí lo que ayer era debido no debido o negociable puede ser que hoy ya no entonces también entender esa parte aceptarnos y entender nuestro mismo proceso de cambio Talina y para seguir trabajando todo esto que nos has explicado el día de hoy nos puedes recomendar algún libro una herramienta una práctica algo que podamos comenzar a hacer para entrenarnos como tú dijiste en la comunicación asertiva y el empezar a decir que no hay un punto que yo manejo mucho en terapia que es muy muy básico la verdad la realidad es que ahora con las redes tenemos mucho acceso a todo tenemos acceso a audiolibros tenemos acceso a personas que por ahí nos aportan también diferentes profesionales de la salud que nos aportan pero hay algo muy importante que a veces se pasa de lado y que es muy muy básico que es el diálogo interior es algo súper súper básico porque nuestro diálogo interior va mil por hora todo el tiempo todo el tiempo muchas veces por lo que sea por moda porque estamos en esta era por pertenecer por lo que queramos decir empezamos a lo mejor con prácticas a lo mejor sí voy a hacer yoga voy a hacer ejercicio yo siempre dejo el ejercicio físico la verdad para sentirme mejor pero hay algo más básico que todas las herramientas que podamos tomar externas que es el diálogo interior empezar a escucharnos y ser muy sabios con nosotros mismos escuchar dónde me estoy empezando a sentir incómoda porque cuando yo les dije si somos conscientes de cuando los límites se empiezan a vulnerar es que si lo somos el que ya empecemos a hacer mecanismos de defensa para hacer como que no vemos como que no escuchamos y como que no sentimos ya ese es otro boleto pero la realidad es que sí somos conscientes entonces empezar a echarle un vistazo y empezar a escuchar un poco más nuestro diálogo interior creo que nos nos hace también autoprotegernos que al final los límites también son para para poner este autocuidado esta autoprotección y empezar a escucharnos es muy básico muy básica mi recomendación pero creo que es una es una ley de oro empezar a escuchar nuestro diálogo interior y para todos aquellos que nos están escuchando en este momento y se están quedando con ganas de seguir aprendiendo mucho más del tema y de todo aquello que nos has compartido el día de hoy nos puedes decir en dónde te pueden encontrar claro que sí me pueden encontrar en Facebook y en Instagram en las dos cuentas estoy habitualmente compartiendo información me encuentran como psicóloga Talina Cuenmota y en ambas cuentas pueden tener contacto conmigo no tanto por mensajería y de repente hay videos pero creo que lo más importante es el contenido diario regularmente subo contenido entonces les puede se les puede hacer de interés por ahí entonces sí es importante que me sigan por esas redes pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Talina creo que hemos aprendido muchísimo de ti lamentablemente ahora sí ya nos tenemos que despedir ya se terminó el tiempo de este episodio así que nos vemos el próximo viernes no olviden seguirnos en redes sociales ya saben que nos encuentran en Instagram en Facebook en Twitter y en TikTok como espero que te quieras y que pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify Apple Podcast Google Podcast Anchor y YouTube y si les gustó este episodio nos ayudarían muchísimo si se suscriben a nuestro canal en YouTube o si nos dan seguir en Spotify o en Apple Podcast también otra forma de ayudarnos es compartiendo este episodio con tus amigos y familiares porque al hacerlo nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo tema y ya saben que espero que te quieras bye 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 Gracias por ver el video.